¡Konichiwa! ¡Konichiwa! ¡Hola! Yo soy Clea Y yo soy Serita Y bienvenidos a ¡Ser Mujer Friki! ¡Especial de aniversario! Hoy es 25 de Enero del 2016 Significa que cumplimos un año de subir videos ¡Sí! Ser Mujer Friki, Gata Gorda y todo eso Estamos muy felices de que el proyecto haya funcionado Hace un año y hayamos estado, aunque en un poquito crecimiento Un crecimiento que nos tiene muy contentos Sí, estamos bastante orgullosos del resultado Le estamos echando muchas ganas Y por lo tanto queremos dar un gran agradecimiento a todos nuestros suscriptores A los que comenta, a todos los que nos ven ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! A los que nos han ayudado y nos han donado ¡También! ¡Muchas gracias! De hecho, recientemente por ahí un contacto también uno de nuestros viewers ¿Cómo se les puede decir? Nos donó y nunca nos habían donado tanto ¡Gracias! ¡Muchas gracias! La verdad, estamos muy apenados Bueno, no estábamos mejor dicho al tanto Nuestro productor fue el que contestó y aceptó el dinero y pues le valió madre ¿Qué le vamos a hacer? Y ya ¡Gracias! Uno de los regalos especiales! Y algo que muy seguido nos dicen en los comentarios es que no sean los suscriptores Ya los vamos a liberar, ese era el propósito al cumplir el año y vamos a liberar los suscriptores Así que ya pueden ver cuantos suscriptores tenemos Así que ayúdenos a llegar a 10 mil en este 2016 A ver qué pasa Sí Bueno, pues entonces hoy vamos a... El primer programa El especial del primer programa porque la verdad es que está muy... Pero le falta un poco, entonces vamos ahora a... Calidad, audio, edición, está bien feo El tema es cosplay a la edad adulta Ojalá les sirvan estos tips para ver qué puedan hacer su cosplay Como ya lo hemos dicho en videos anteriores, Sara y yo casi llegamos a los 30 años Una cumple 30 años este año, pero no, por decir quién Y ambas, como la mayoría de las mujeres de nuestra edad, tenemos trabajo, tenemos ocupaciones, vida adulta Responsabilidad Sí Y ambas disfrutamos del hobby del cosplay Como ya son otras tus metas, entonces tienes que dedicar tu tiempo a otro tipo de actividades que te van a ayudar a alcanzar esas metas Pero puedes sacarle sus momentitos al cosplay, como por ejemplo los fines de semana o después del trabajo irte a buscar las cosas que ocupes Es importante que tengan presente que el hobby del cosplay se puede emparejar perfectamente con un adulto serio y responsable Que hagas cosplay no quiere decir que seas una persona inmadura Por lo tanto, ahora les vamos a dar una serie de consejos para que el ambiente del cosplay y tu vida cotidiana se puedan emparejar Y no tengas que distraer una cosa por la otra ¡Empezamos! El tiempo Es importante que sepas más o menos cuando vas en el evento y tomes por lo menos dos meses de anticipación para poder es comprar las telas, hacer todo Y tener siempre una costumaker o un promaker o la costurera o alguien que te ayude a realizar las cosas Pero acuérdate, si ya eres ama de casa y ya tienes hijos, pues yo siempre pienso, por ejemplo como acaba de decir la autora de Outlander Que ella podía escribir con tres niños chiquitos, entonces tú puedes hacerte un cosplay si te das el tiempo para seguirte, pues seguir con tu hobby o seguir con la diversión Acuérdate que trabajar todo el día o tener hijos no quiere decir que dejas de ser tú Yo creo que la clave aquí es la organización, siempre tener agendadas las cosas y evitar brincártelo y si te brincaste algo, programar nuevamente las cosas para que salgan todo bien Inclusive, si llega a no terminarte su cosplay o no tuviste tiempo para los zapatos, ponte unos que se parezcan y tú vete y diviértete El dinero Bueno, como les había comentado, la mayoría de nosotras trabajamos, obviamente si eres ama de casa y si tu esposo te apoya en el hobby, pues también debes de tener al menos como le dicen la raya, ¿verdad? Es que no, es que te apoyan, acuérdate, o sea, ser ama de casa es un trabajo muy pesado y que nadie valora Es decir, nadie lo valora, entonces tú tienes que decir, o sea, es parte de mi trabajo y también mereces tus espacios Bueno, entonces con lo que te apoyan, es siempre importante tener una división para lo que vas a enfocar en eso No se gasten la quincena completa, por favor, no lo dediquen a eso Tengan dividido perfectamente, si van a gastar en los servicios en general, si vas a gastar en comida tanto, si no vives con tus papás O en caso de que vivas con tus papás, si les apoyas también dividirlo y si tienes ahorros también dividirlo Lo importante es tener un porcentaje fijo para este tipo de hobbies Entonces, como ya tienes todo dividido, yo una recomendación que les puedo hacer como cosplayers de hace más de 10 años Es que si vas a empezar desde los dos meses, como lo hicimos en este ejemplo, que la primera quincena sea para comprar los materiales para el pro Y la siguiente quincena sea para los acabados La siguiente quincena sea para las pelucas Ya tenía el estimado de que ya habéis visto unas pelucas y ahora sí voy a hacer el pedido Y así sucesivamente, poco a poco, para que no dos o tres semanas antes de la convención compres Pro, materiales para el pro, materiales para la tela, materiales para la peluca Y todavía que a lo mejor ni siquiera te llegue por internet, o sea, entonces no lo hagan Acuérdate que el dólar está muy caro, entonces tienes que tomar en cuenta que si vas a pedir cosas a cualquier lado Porque cualquier lado te cambia por dólar Que si está muy caro a lo mejor buscar pelucas de chadas, que a lo mejor te pueden servir y serán más económicas El cosplay no puede ser dueño de tus quincenas Bueno, lo que hemos visto mucho es que por ejemplo hay mucha gente a lo mejor un poco más joven Que empieza a trabajar y lo que usa el dinero todo, todo, todo es para el cosplay O cosas que se van a comprar en el cosplay, o todo relacionado con el cosplay Yo tengo amigas y conocidas que son casi de mi edad o de mi edad Y gastan toda su quincena en eso, obviamente yo no les voy a decir a personas que están haciendo mal Pero no es una práctica adecuada para tu edad No, ajá, no es algo que tú debes de estar haciendo A lo mejor un año cuando empeces a trabajar Pero ahorita ya tienes que tener tus propias metas y ver como las vas a ir cumpliendo Y como que gastas todo tu dinero en eso O sea, al fin y al cabo, no es tan... no te va a traer tanto O sea, acuérdate que el cosplay es un hobby y que te debe de traer diversión Pero también te debes de traer cosas para tu vida Exacto, es que la juventud no es eterna Todavía temprano vamos a envejecer y ¿quién nos va a mantener? Igual, si vives con tus padres, no siempre vas a vivir con tus padres Por lo tanto, debes de ahorrar, debes de comprar cosas para sobrevivir No puedes vivir de telas Y ok, sí es cierto, a lo mejor te invitan eventos O a lo mejor ganas algo de dinero con el cosplay Si ves que te toman fotografías Pero ¿qué tanto puedes ganar a diferencia de un trabajo? Y ¿qué tanto puede durarte para un futuro? Y acuérdate que siempre... O sea, si estás a los 30 todavía viviendo en casa de tus papás Eso ya es un poco triste Imagínate vivir a los 40 todavía con tus papás Porque no has planeado bien tus objetivos Así que no lo hagan chicas O chicos, no lo hagan chicos también No todo puede ser perfecto ¿A cuál nos referimos con eso? Cuando tú estás haciendo un cosplay Y quieres que quede exactamente igual O con ciertas características Que a lo mejor que otro cosplayer de otro país O que el personaje Y te frustras todo porque no consiguen las cosas No, que no te cause estrés Porque de por si lo veo al ser humano Es bastante difícil Y que todavía Que porque quieres que el traje sea exactamente igual Y que tenga ciertas características De repente estás todo con un torticoli de cosas O sea, no permitas que suceda eso Imagínate estresarte porque el jefe Porque el compañero Porque este lo todavía Que me quede igualito esto Y que me quede aquello igualito Y es que no puedo conseguir esta tela de este color ¿Qué voy a hacer? No O sea, no te estreses O sea, tú tranquilo Y piensa en lo que vas a hacer Luego hay gente que está hasta las 5 de la tarde en su casa Intentando arreglar todo Como que para llegar a las 6 Darse dos vueltas Concursar y ya O sea, no tiene caso No tiene caso Entonces, recuerden que Como es un hobby Un hobby debe ser divertido Y si no alcanzaste a terminarlo Por X o Y Puedes mezclarlo con partes de otro traje O hacer una mezcla rara de algún otro personaje La versión zombie, no sé O sea, o te pones la peluca Y ya, te vas a pasar con la peluca nada más O póntelo así y ya O sea, a nadie le va a importar Porque realmente el único que le importa eres tú Y si te van a criticar los demás Siempre te van a criticar Si tengas una uña más cortita Te van a decir cosas Y a veces por más perfectos Que sea el cosplay A veces es también porque No sé, eres morena O eres muy gorda O no sé qué O porque ya estás muy viejo O sea, definitivamente Siempre va a haber críticas Siempre te van a criticar Y si a ti te va a estar cayendo el saco de todo No tiene caso O sea, sí Mejor diviértete Sí, mejor diviértete Busca diversión Y si alguien dice que estás muy viejo Muy gordo Muy celulítico O sea, es el problema de esas personas No es tu problema Y aparte ellos van a tener la edad que tú tienes O las cosas que tú tienes en algún momento Y van a decir Es que yo no estoy dando lástimas Pues qué triste, ¿verdad? Porque eres una persona que se está marcando ya solita Sí, eso me recuerda al tema de los amigos También, o sea No crean que el cosplay Y las amistades Este siempre tiene que ir de la mano O sea, que a veces Nada más veas a tus amigos En ciertas convenciones O para ciertos cosplayers No es obligatorio Que nada más los veas ahí Y los puedes ver en otro lado Entonces, maduren, chicas Que seas grande No quiere decir que seas una persona madura O que hagas cosplay Quiere decir que seas inmadura Exactamente Entonces tú madura, entiende Y tú diviértete Porque al fin y al cabo en esta vida Lo único que te trae son los momentos Lo único que te atrae es satisfacción Entonces, vive las experiencias Sí, disfruta el momento Y no te pierdas en tonterías O en críticas y lo que sea Es todo por el día de hoy Recuerden seguirnos en Gata Gorda Oficial En la página de Facebook Y suscríbanse para cumplir la próxima meta También, escriban en los comentarios Recuerden que siempre respondemos todos sus mensajes Y... Bye, chao Diccionario introductorio friki A. Anime ¿Qué es anime? Pues, animación japonesa Punto, no voy a profundizar C Sí, no tenemos palabra ahorita con B Cartoon ¿Es animación estadounidense o gringa? Carigatura Pues, las caricaturas en general Independientemente de donde sea Es animación creada Que es el término que se utiliza Más que nada aquí en México Para hablar tanto del anime como del cartoon Comic Son todas aquellas historietas Normalmente son a color Y tienen diferentes autores Manejan diferentes líneas De tiempos en la historia para nosotros Eso es cómic Cosplay 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 es Costume play O sea, jugar a disfrazarse Bueno, yo ya lo he hecho aquí En el programa Y... 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 Y...